¿Estás? ¡Oh! ¡10 millones de chats, weón! ¡Hola, Michael! ¡Soy un gran fan! ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy vendiendo aspiradoras ahora. ¿Y por qué? ¿Te fue mal en la música? ¿Vendieron los derechos de tus canciones? ¿Por qué estoy vendiendo aspiradoras, weón? Los derechos de mis canciones fueron vendidos y mi casa fue embargada. Ahora solo vendo aspiradoras para poder pagar el alquiler. Y sobs. ¿A cuánto están las aspiradoras? Quizás te puedo comprar una. Están a dos mil, pero si compras dos, cuestan cuatro mil. Se alegra instantáneamente. Pero en pesos chilenos, ¿cuánto cuesta una aspiradora? Porque estoy en Chile. Sin pesos chilenos, cuestan tomos a ser vivos millones cada una. ¡Ni cagando! Te voy a comprar aspiradoras, weón carero. No te voy a... ¡Uy! ¿Cuántos millones, weón enfermo? Oye, se supone que esto es una venta. Y te estoy dando un descuento para dos. Se desploma en el mostrador. Esta es mi reacción al precio. ¡Au! Me asusté. Sí, lo sé. Así es como se hace la venta. Lo asustas con el precio. Y luego le das una oferta barata que hace que el cliente piense que está mejorando de alguna manera. Se supone que ahora me vas a regatir. ¿Por qué está tan caliente, weón? Está como la vieja. Ese es el valor. A ver, Michael. Te doy mil pesos por una aspiradora. Y aparte, te hago un masaje donde quieras. Mil pesos. Se queda en silencio unos segundos. Y el masaje también, ¿lo estás incluyendo? Se sonroja un poco. Sí. El masaje, pero donde quieras. Dime en qué parte del cuerpo quieres que te haga un masaje, Michael Jackson. Dime. Donde sea, se rasca la cabeza. Bueno, me vendría bien un masaje en la parte. Ya sabes, la parte trasera. Pero en la parte trasera puede ser la parte trasera de la cabeza, en la espalda, no sé, los muslos. Dime, dime qué sería entonces. Ah, sí, eran los muslos, sí. Necesito un masaje en los muslos para relajar mis músculos. O sea, en tu trasero. Michael se pone aún más rojo. Es verdad, sí, olvidé una parte. Y también necesito, ah, necesito un masaje en él. ¿En el qué? Suspira, sí. También necesito un masaje en mi trasero. Ya, pero si eso ya estaba conversado, ahora estoy repitiendo. Tú dijiste, ya, eso lo habíamos dicho. Después dijiste, quiero un masaje en él. ¿En el qué? ¿Qué es en él? Ah, mierda, sí. Lo siento, lo olvidé. Sí, también quiero un masaje en... Se queda pensando un poco. No, pero sé sincero. Si estamos con... Ok. Michael se sonroja por completo. Quiero un masaje en el agujero. ¡Ya! No, no, ya, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Ya, mucho, 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 mucho. Chad, no, no, no. Otro, otro personaje, cualquiera, cualquiera, cualquiera. Se puso raro, me sonrojé de verdad, güey. Chad, otro, ya, ¿cuál?